hola chicos y chicas que tal como estáis bienvenidos al canal y bueno esto es una carrera en el race 2 evidentemente con la pilia res 250 en el circuito vallelunga italia y bueno yo espero que os guste porque a mí me parece una carrera muy 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 guapa vale en el cual me lo ocurre bastante tengo una lucha y muy interesante y después que creo que es lo más complicado es aguantar no y bueno como veis es un circuito que tiene las curvas un poco complicadillas vale ahí lo tenéis es como no lo quiero tirar porque en este juego lo que sí pasa es que con nada que los toques se caen entonces a ver aunque sepas que no es culpa tuya ni nada de eso pero tampoco te gusta adelantar así no pero bueno la verdad que el circuito me gusta vale bastante tiene un par de como he dicho antes de curvas interesantes una buena recta y a mí como levanto aquí atrás tío como intento apurar la frenada para pillar lo antes posible al primero vale y a esta curva tiene buena guau buenísima entonces delante ya me estoy acercando lo estoy pillando vale también deciros una cosa está pensando en poneros la carrera así tal cual como estoy viendo ahora o poneros la repetición vale porque ahí se ve perfectamente la distancia que llevo al segundo en este caso y no es mucha es intentaba hacer esto meterme en la moto un par de veces durante la carrera y la verdad que aguantar aquí me resulta bastante complicado con mucho que intentaba curar en las en las curvas en las curvas no conseguía del todo irme vale y por eso me ha resultado tan guay en esta carreta no digamos que voy primero pero veis que no que no me separo mucho lo veis en el mapa a la izquierda del del segundo vale mucho que el intento el tío intenta meterme la moto ya te digo un par de veces aquí ya está prácticamente pegado a mí mirar en la curva mira 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 pum otro troquecito ahí la verdad que la carrera dura no sé unos cinco minutillos o sí aquí según me pone son seis minutos pero se te hace muy larga cuando estás el primero y te están acuchando atrás porque realmente no puedes cometer ningún tipo de error como sabéis no tengo rewind si me caigo pues me tengo que levantar y continuar vale y por lo tanto tampoco quería perderla porque la verdad que aunque parezca que ha sido fácil para nada ha sido fácil porque es la primera vez que corría en ese circuito la verdad y entonces me pues eso me resultará bastante complicado mantener la calma y hacerlo todo pues como tengo que hacerlo vamos ahí este vamos 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 dios que me encanta lo vivo lo vivo lo vivo lo vivo lo vivo fijaos tío la es que además de la pilia es muy mítica guau aquí sí que le saca un poquillo ya de ventaja pero en las curvas me pilla aquí hay que tener cuidado y separarse bien de la de la valla porque puede ser un tanto peligroso aquí mira que el trofeo imparable pero vamos aquí esa se hace es rápida entre comillas veces hacen sexta pero tienes que aflojar un poco si no es fácil salirte por la izquierda y ahora aquí hay que tal de pilla pero lo tengo aquí pegado tengo pegado y lo tengo pegado veis veis la flecha detrás de la moto que es por donde él quiere pasar aquí aquí está interesante está muy pegado muy pegado guau esta curva también es buena si la hace bien sale rápido ahí le saco un poquillo de ventaja aquí también me parece muy interesante muy interesante esta carrera no puedes cometer ningún error porque es que te mete el hachazo aquí por el sitio fijo hace intermedio que voy más lento que la anterior vuelta porque voy asegurando vale él ha tenido que tener algún tipo de error porque ya aquí le saco bastante distancia bueno y entramos a meta chicos yo espero que os haya gustado mis que esta carrera me ha encantado personalmente y nada chicos un abrazo fuerte y gracias por venir se agradece los likes hasta luego chao chao chao